Es 10 de mayo, día de las madres, y los morelianos se preparan para festejar a mamá en todas las formas y en todas las expresiones que ella más disfruta recibir del cariño de su familia, de sus hijos, de sus seres queridos, sus amigos, sus familiares. Y para conocer cuáles son las maneras en las que se va a conmemorar en las familias morelianas esta fecha, Cuadratín Michoacán, ha salido a las calles del Centro Histórico. Yo creo que con una comidita que le hagamos... ¿En casa, restaurante? En casa, en casa con la familia. Pues prácticamente no están aquí, bueno, parte de mi familia está en México. Una llamada, una llamadita para festejarle, para felicitarla, no nada más hoy, sino siempre. Ahorita un poquito, sí un poquito, pues estamos un poquito distanciados, pero aquí estamos acordándonos siempre de ella. Es una buena pregunta, iremos a casa, bueno, iré a casa de mi madre después del trabajo y espero celebrar probablemente llevándola a cenar o preparándole algo en casa. No sé, preferiría prepararle algo en casa, quizás una pasta, alguna de sus comidas favoritas, quizás un restaurante, no lo sé, la verdad. Depende de ella más bien, de la decisión que ella tome. En los desayunos le gusta mucho lo estrellado, por las comidas le gusta mucho la verdura, la verdad es que en este momento ha reducido un poquito su dieta, entonces prefiere como comer ligero. Es una dinámica muy distinta después de la pandemia. Creo que tomar en cuenta el distanciamiento, el cómo nos comportamos ahora con la gente, cómo cuidamos a las personas, dependiendo también de los lugares donde frecuentamos, las personas que frecuentamos, creo que sí ha modificado bastante. Voy a ir a un ranchito y ahí vamos a comer. ¿Con mamá y familia? Sí, con mamá y familia y todo. Nada más la familia. Pues íbamos a restaurantes y así, pero ahora nos vamos a ir a Tarímbaro, a un ranchito. No, vamos a pedir carnitas esta vez. Pues son pequeños. ¿Cómo la van a festejar? Pues ahorita, a ver qué me tienen, este, para ahorita que llegue con ellos. ¿Usted festejar a las mamás de su familia va a hacer algo? A veces cuando se puede, porque como están lejos, nada más una llamada por teléfono y pues decirle lo que es el día, ¿no? Pues sí, un poco, porque pues es difícil salir hasta allá ahorita en transporte, sobre todo. ¿Cuál es el día de hoy? No sé, mi niño está chiquito, tiene siete años. ¿Tiene usted de esposo? Sí, pues me regalan una rosa o algo así. No, porque no soy de aquí, soy de México y mi mamá está allá en México. Una llamadita. Sí, nomás hablar. Ok, normalmente antes de la pandemia, ¿usted cómo festejaba a las mamás de su familia? Pues a veces íbamos a ver a mi suegra, la comida que hacían y ya. ¿Y ya no se fue? Ya no, mi suegra ya no está, ya murió. La pandemia ha cambiado un poco, un mucho, la forma en la que las familias en Morelia festejan a mamás. Sin embargo, lo más importante es que queda esa tradición, ese amor y ese cariño por el ser que nos ha dado la vida. Con imágenes de Leopoldo Hernández, informó Fatima Alfaro, Cuadratín, Michoacán. ¡Suscríbete al canal!